Bueno, vamos a concentrarnos el día de hoy, un poquito a la parte más neurálgica de la En esta perasha tenemos los 10 mandamientos, quiere decir, en esta perasha vamos a aprender muchas cosas muy bonitas, lema hace para poderlas aplicar a la vida cotidiana y los mandamientos no cambian, son universales, son para toda la eternidad hasta que llegue el Mashiach. No, una vez me dice un señor, me dice, Jaján Birch, yo creo que los mandamientos había que hacer algunos cambios, le digo, ¿por qué? ¿No vio usted la película de los 10 mandamientos? Le dije yo, le dije sí, pero me insiste que hay que cambiar, le dije, a ver, por ejemplo, ¿cuál cambiaría usted? Dice, no, Jaján, pues vea cómo está la cosa en la calle, dice uno de los mandamientos, dice, no desearás a la mujer de tu compañero, y entonces le digo, ¿qué vas a cambiar ahí? Le digo yo, me dice, no, Jaján, yo sé cómo le hubiera puesto en esta generación, no le desearás tu mujer a tu compañero. Le digo, ¿entendieron lo que me dijo el señor? Pero bueno, está un poco chiflado este hombre, pero los 10 mandamientos no cambian, y tenemos que aprender de ellos para siempre qué es lo que tenemos que aprender. Entonces, primer punto es, vamos a comenzar nosotros, el primer mandamiento. Número uno, Anojiyashem lokeha, asherot seti hamerets mitzrayim, yo soy Dios, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, concéntrense. Pregunto, no yo, el Rosh, un jaján grande, punto el Rosh y otro el jajánim. No entiendo, ¿por qué el primer mandamiento dice, yo soy Dios, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto? ¿Por qué no dice, yo soy Dios, tu Dios, que creé el cielo y la tierra? El amo del universo, Bereshit bará elokim. ¿Por qué Boreolam nos dice a nosotros, asherot seti hamerets mitzrayim, que yo te saqué de la tierra de Egipto? Entonces, esa es una de las preguntas que muchos jajánim preguntan acá sobre el primer mandamiento. Respuesta, los griegos, la filosofía platónica, etcétera, ellos tenían creencia en Dios. Si creían ellos que Dios, Boreolam, el creador del mundo, creó el mundo, si lo creen. Pero ellos piensan que, o así pensaban ellos equivocadamente, que Dios, erradamente pensaban ellos que abandonó el mundo. Boreolam, que minagón, o no, el mundo, camina por sí solo. O sea, Dios le dio cuerda al mundo, ya lo dejó caminando solo. O sea, los griegos decían, a poco, si me quiero ir de viaje a Disneylandia, a poco Dios se va a fijar en mí, que yo, que la maleta, que el boarding pass, que subí al avión, que bajé del avión. Ya, ¿qué le importa a Dios y yo, que yo haga? La verdad, así pensaban ellos. Contesta el Ross, contesta nuestro Zahamim, eso está equivocado ese pensamiento. Por eso Dios no puso en el primer mandamiento, Anohia, Hashem, Elokeha, Yo soy Dios, tu Dios, Por eso no puso, yo soy Dios, tu Dios, que cree el cielo y la tierra. Obvio que Hashem lo creó, pero Hashem te puso en el primer mandamiento, Yo soy Dios, tu Dios, Que yo te saqué de la tierra de Egipto. ¿Y qué aprendo de esto? Si te saqué de la tierra de Egipto o no. Mucha atención. Nos dice el Zahamim así. Dice el Ross, aprendemos de acá, Que Boreolam es Mashguiyach Beashgajah Pratit. Boreolam nos supervisa a cada uno y uno de sus seres, A cada uno y uno de sus criaturas, Beashgajah Pratit. ¿Qué es Beashgajah Pratit? Supervisión divina, personalizada. Quiere decir, Boreolam nos está viendo a cada uno y uno en especial. No hay Mikre Baolam, no hay casualidades. ¿Y por qué lo puso ahorita los diez mandamientos? Muy sencillo. Si nos dimos cuenta que las perashiot pasadas, Las clases pasadas, nosotros hubieron plagas, Hubieron plagas. El dios de los egipcios, ¿cuál era? El Nilo, el río Nilo. ¿Qué hizo Hashem? Golpeó al río Nilo y lo hizo sangre. Golpeó ranas, le pegó a los reptiles. Piojos. Dijeron los brujos de Paró, La brujería, no era brujería, era milagro. Dijeron los grandes brujos de Paró, La mano de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la brujería no cae en algo más pequeño de una lenteja. Así nos dicen los ajamín. La brujería en algo que tiene diámetro menos de una lenteja no cae. Y por eso los piojos, cuando la tierra, el polvo, se convirtió en piojos, Dijeron, es Dios, no es Moshe un brujo. Y no hizo caso Paró. Juntó el agua con el fuego en el granizo. Los elementos que son contrarios, Se juntaron y golpearon a los egipcios en esa plaga. Pero Paró pensaba que lo que hacía Moshe era brujería. Así pensaba y vimos que no, más ilígenos brujos. No, y era terco y no dejaba ser a los judíos. Genética humana. ¿Qué es genética humana? Última plaga. Makat Bejorot. Morían uno, dos, tres, cuatro por casa. ¿Por qué? Dijo, van a morir los primogénitos de la casa. Pero a veces las mujeres de aquel entonces egipcias tenían hijos con varios hombres. Y entonces, se morían uno, dos, tres, porque eran de otros. Entonces se metió a genética humana. Pagaban dinero a los judíos y dormían a los niños primogénitos en la misma cama de los niños judíos. Moría el egipcio, el judío no. Vemos que no era una epidemia. Era genética. Y Dios se metió ahí. Por eso el primer mandamiento, ¿qué dice? Anojiás, yo me lo queja. Yo soy Dios, tu Dios. Asherot seti ha meretz mitzrayim. Yo soy Dios que te saqué de Egipto. Ese Dios que te sacó de Egipto es el mismo que partió el mar y es el mismo que te está dando los diez mandamientos. Y yo superviso todo. El polvo, el piojito, el granizo, el agua, el fuego. Todo lo estoy supervisando personalmente. Todo, todo lo estoy supervisando. Uno por uno. El judío, el yehuri y toda persona tendría que vivir y tener la emuná de que Hashem te está supervisando todo, todo, todo así. Y enot mi levado. Bueno, en estos días, sobre este mismo punto, punto número dos de la clase, se llaman Yemeia Shobabim. Shobabim son las perashiot, Shemot, Baerah, Bo, etc. Hasta perashat Mishpatim. Ahorita es yitro Mishpatim. La última perashia, la otra semana, se llaman Yemeia Shobabim. Kabbalísticamente, en estos días, en las yeshivot, en Israel, yo me acuerdo cuando yo estaba en Yeshivot hace años, se acostumbra y se habla en las yeshivot sobre ética y moral, principalmente de cosas interpersonales y cosas de el cuidado de los ojos, no ver mujeres prohibidas, no ver a una mujer que no es tu mujer, que no es tu esposa. Todo este tipo de temas nos, en las yeshivot, nos enseñaron que las personas se tienen que cuidar, que hay quien lo de uno, no andar viendo otras cosas que no te pertenecen. Eso se llama Yemeia Shobabim. Y esto se trabaja mucho en las yeshivot, a tener la pureza de pensamiento, pureza de pensamiento, no andar viendo cosas prohibidas, etc. El Arizal dice, escuchen este Arizal, dice el Arizal, en estos días, hay que cuidarse mucho de decir Berajot, ya dije, ya dije, por eso no repetir, decir Berajá con Kabaná, con concentración. ¿Por qué? Nos dice en Osahamim, segundo punto de la clase de Shobabim, una persona, ahorita vas a comerte una papayita que tenemos acá, ¿no? O una brocheta de hoja de parra. Bueno, entonces tú vas a comer una papaya y no dices bendición a Dios, ¿qué decimos en la bendición? Barujat Hashem, bendito tú Dios, en lo que en un meleja hola, ¿no? Que tú eres el rey que creaste todo el mundo y tú creaste Boreper y Adama, ¿no? Creaste las cosas de la tierra para que nosotros tengamos satisfacción. O dices Sheakol Niabit Baró, ¿no? Que todo tú lo creaste si te tomas un vaso de agua. Yo con esto de la escasez de la gasolina hace dos semanas o una semana, no, no había gasolina, ¿no? Después de tres horas de estar formado, llegué y me va a echar gasolina el joven. Le digo, joven, espérenme un segundo, déjame decir bendición, los judíos decimos bendición, ¿qué bendición va a decir? Le dije, Huichicol Niabit Baró, le dije, Huichicol Niabit Baró, ya me sirvió la gasolina. ¿Qué sirve bendecir a Dios por todo lo que nos manda? Cuando tú agradeces a Dios por lo que te manda, estás reconociendo que todo es de Él. Estás, escuchen bien, estás reconociendo que todo es de Él. Y lo que tú bendices, Dios te lo regala. Lo que tú tienes permitido, escuchen, qué bonito, bendecir, Hashem, Dios te permitió tomar agua y esta agua Él te la regaló, nada más di una bendición y ya es tuya, si no, dicen los jajanín, estás robándole a Dios. Cuando tú bendices que Él te la mandó, ¿te la puedes tomar? Mucha gente bendice el pan, ¿no? En otras religiones también dan gracias por el pan. Nosotros tienes que dar gracias por todo, todo, pan, entras a hacer tus necesidades necesidades al baño y pudiste entrar bien y no tuviste que comer ciruelas o no sé qué antes, bendición saliendo que Dios te manda salud y le agradeces. Todo dices bendición a Dios, cada punto de tu vida. Estás reconociendo que Él te manda todo lo que es permitido para ti. ¿Oyeron esta frase? Muy bien. En estos días dice Larizal que hay que decir con cabaná, con concentración estas verajot para entender que todo lo permitido para ti te lo regala Dios con la bendición. ¿Y qué tiene que ver esto con los días de Shobabim? De no desear mujeres prohibidas, no ver mujeres prohibidas, no ver cosas, etcétera, perichu, todas estas cosas. ¿Qué tiene que ver eso con las bendiciones? Dice Larizal porque eso no te pertenece más que tu mujer, ¿no? Cuando te casas dices verajá, ¿no? En la Teba dices verajá por tu mujer y ah, Hazakubaruj. Esta es tuya, la del otro no es tuya, la esposa del otro no es tuya, una en la calle no es tuya. ¿Quién te permitió voltearla a ver? Nadie. ¿Entendió la filosofía de Larizal? Cuidarse la vista, cuidar lo que uno ve y la pureza del pensamiento. Dice Larizal, ese es el mensaje, lo permitido puedes tomarlo con verajá y lo no permitido no tienes permiso, no puedes tomarlo y no tiene verajá, ni siquiera puedes decir bendición por algo así porque es prohibido. Dice Mosajá y Yosef al Tzadik, al único que le llamaron Tzadik fue a Yosef, ¿no? Porque él, su patrona, lo deseaba a él, él se cuidó la vista, no la miró, etcétera, por eso se llamó el gran Yosef al Tzadik. Ahora ven esto que bonito. Tercer punto de la clase. Cuando nosotros creemos que hay Ashgajá Pratit, que es el punto que estamos siguiendo sobre el primer mandamiento, supervisión personalizada, dice Rapsado Kakuel Milublin, un gran jajam, a mí me gusta mucho cómo escribe, gran jajam, muy profundo escribe, pero dice así. Bueno, si una persona ya pecó, hizo algo indebido, vio algo indebido, comió algo prohibido, se impurificó su alma, su corazón, su mente, y hay pecados muy graves, ¿cómo podemos nosotros en esta temporada que se llama Shobabim, hacer Tikun, arreglar esto? Dice Rapsado Kakuel Milublin, dice así. Los pecados más graves, hay pecados, que el Zohar, la Kabbalah, dice, que no tienen Teshubah, hay pecados muy graves, muy graves. Dice acá, ve Munah, si una persona tiene Munah en el primer mandamiento, hay gente que me pregunta, Jajam Virch, ¿cómo hago Teshubah de esto? ¿Cómo? ¿Cómo hago Teshubah de esto? Respuesta, Anohi, Hashem, en lo queja, Hashem, o Tzetija, Meretz Mitzrayim, yo soy Dios, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, si una persona tiene una, ¿de qué? Que él me cree, que no hay casualidades, que todo lo que te ocurre en tu vida está dirigido, ¿sí? Y tú entendiste que qué, que cuando dices Berajá, no hay casualidad que te pusieron de comer esto aquí enfrente de ti, y por eso te tocó decir bendición de esto, porque tienes que hacer un ticún, un arreglo cabalístico de esto, ¿por qué pusieron hoy piña y papaya y no pusieron sandía? No tocó, o a lo mejor estaba desabrida, o a lo mejor no llegó del mercado, o a lo mejor no se duró. No es mi cree, no es una casualidad, hoy tocó que pongan aquí enfrente de nosotros papaya y piña y no sandía, porque así quiso Dios. Hay un ticún de algo, un arreglo de algo en esta fruta que cuando bendecimos se hace ese ticún, un alma, lo que tú quieras, pero cuando, o lo que sea, pero cuando tú entiendes esto que no hay casualidades y bendices como Dios dice, la bendición es orden, hay un orden, orden, cuando dices bendición hay orden, te ponen mesonot primero, ¿no? Orden, primero mesonot, ¿no? Luego, ¿qué ibas a decir? Boré peries, luego Boré periadma, luego Shachón y el Bidvaro, cuando hay un orden y entiendes que Dios te manda un orden y no hay mi cree, ¿qué es mi cree? todo un relajo, todo un relajo, todo un relajo casualidad, haces lo que tú quieras, no, eso no, cuando una persona entiende que hay orden y bendice a Dios y piensa que hay asgajá pratit, supervisión personalizada que te tocó esto que te pasa en tu vida y en el viaje y en la comida y en el negocio, etcétera, cuando tienes emuná, fea el 100% en Hashem de esto, que no hay casualidades y todo está teledirigido y planeado que a ti te tiene que ocurrir eso, dice Larisa y dice Ravzadokakuen Milublin, mantik kol adinin, endulza la persona sobre de él, todos los dinin, todos los juicios, todos los decretos malos, los endulza Metakenkolaverot y arregla aquel pecado que hizo, ¿por qué? porque los pecados normalmente vienen bemikre, ¿qué es bemikre? una persona Bar Minan vio a una mujer prohibida o ni Dios lo mande hizo un pecado con una mujer prohibida, ¿cómo empezó? ¿no? o viceversa, ¿cómo empezó? mikre, ah no, jajams, yo nada más voy al gym y no pasa nada y no me, oye, si te tienes que cuidar la vista y te tienes que cuidar a dónde vas, ya pusiste una valla, ¿sí o no? al poner la valla no te vas a caer, pero dice acá, mikre, cuando una persona no se prepara, ahí está en la calle, está en el mall, está de viaje, o está en el hotel, o está yo que sé en dónde y no se prepara, ahí llega, ahí llega la prueba a la persona, cuando la persona él se comporta con mikre de que la vida, que corra la vida y como viene la mano, ahí puede ser peligroso y es mikre, entonces ahí viene la saberot, cuando una persona tiene ceder, tiene orden, dice verajot, se cuida a la persona, ¿qué pasa? endulza todos los juicios y Dios no le pone pruebas a la persona y si es que tuvo algún pecado la persona, si la persona piensa que hay, que hay asgajá pratit, que hay supervisión personalizada y ya cree la persona en esto y se conduce bien, así le perdona sus pecados y le endulza el juicio y le manda verajá a la persona, ¿estamos claros? llevamos tres puntos de la clase, cuarto punto, dicen los diez mandamientos, no vas a tener otros, ¿eh? otros dioses, dice Rashid, ¿qué son otros dioses? Rashid, ¿para qué tú vas a hacer culto a un ídolo que tú lo hiciste? ¿le vas a gritar cuando tienes necesidad? ¿y no te contesta? ¿entiendes cómo? ¿no te contesta? ¿tienes un ídolo? ¿qué era la idolatría antigua? ¿tienes un ídolo? ¿la persona hacía un ídolo? ¿y lo servía? ¿tú lo hiciste? ¿a ti te hizo Dios, no? Ese monoteísta. Entonces dice acá increíble, y hay que entender que tienes que sentir, a Dios no lo ves, Dios es espiritual, tienes que sentir que Dios vive contigo, este es este mandamiento. Lo y el lejaje, lo y majerín, sino tienes que tener emuná y fe en tu Dios, que tu Dios sí te contesta, este es el cuarto punto de la clase, vamos a demostrar ahorita esto. Tu Dios, nuestro Dios, Hashem, sí nos contesta y la historia lo ha demostrado. Estábamos la semana pasada en Perashat B'shalach, no tienen por dónde salir. Gritaron a Dios, Hashem le dice a Moshe, no me grites a mí, camina, caminaron, caminaron, se partió el mar. ¿sí o no? Y todos los milagros de la existencia y cómo el pueblo de Israel ha subsistido con persecuciones y pogromes Inquisición, Holocausto y todo, gran milagro, se ve historia, velo, y Hashem prometió que el pueblo de Israel siempre va a subsistir, es un milagro. Entonces dice aquí así, la persona tiene que entender así, que cuando haces tefila, esto es lo que me quiero concentrar ahorita en este mandamiento, la fuerza de la tefila, Yehudí, tienes una conexión con Dios increíble, conexión con Dios increíble. ¿Cuál es la conexión con Dios? Dice así, Kirbató el enú, que kirbatab le ven, bellotér, miquén, una persona tiene que sentir que así como tu hijo está apegado a ti o tú a tu papá, más que tú estás apegado a tu papá, más tu apegamiento a Dios es mayor. Y entonces si tú te 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 paras en el bosque, ahorita ves el cielo, en un betacneset, en un templo, donde estés, agarras un teilín, un sidur, o simplemente hablas con Dios, Dios te va a contestar. Y esa es la muna que tenemos. Ahorita voy a explicar qué cosas bloquean tus tefilos, porque a veces no te contestan. Ahorita voy a explicarlo. Pero el que conecta, el otro día pregunté, estaba en Besmosfé en la mañana y pregunté, ¿para qué venimos a hacer tefila? Y les contesté, para conectarnos con Dios. Y a la gente le encantó el concepto. Tefilá, no es venir, tienes que decir Kadish, o tienes que venir a hacer tefilá, al minyan, y ya, no, 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 no. Tienes que conectarte. Uno que no conecta no hizo nada. Y la amidad, cuando uno está en la amidad es conectarte. Ahora, dice el Sahel Mimasí. Dice el Sahel Mimasí. La persona tiene que entender dice el Rebe de Kos, Rebe de Kos, un jajam que escribe cosas interesantes, jajam muy grande, dice así, Boreola no tiene que ser como zar, que es dar como extraño. Bueno, sí creo en Dios, pero pues ahí está Dios, ahí no sé en dónde está, yo no, o sea, no siento que estoy pegado o conectado, no, no. Dice así, tú tienes que entender que Hashem, cuando nosotros le llamamos a Hashem y lo sentimos, Hashem te está, Hashem te está escuchando. Yo me acuerdo, siempre mis jajamí me contaban maasim de Rabia Kiba Iger, oigan qué bonito maasim, lo vi este año, está espectacular. Rabia Kiba Iger era un jajam grande, 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 vi una foto de él, este jajam yo creo vivió hace unos más de 100 años y cachito, una foto en blanco y negro, mi Rojo Yishiva la tenía, una foto así chiquitita, era un jajam chaparrito, muy humilde, y sus libros se estudian hasta hoy en día por la humildad tan grande que este jajam tenía. Dicen que una vez le pidieron este jajam, alguien refuaje el ema para una, para un familiar de alguien que venía al Betacneset. Entonces le dijo, ¿cuál es el nombre de la señora? Le dijeron, Sara, Bat Rivka, hizo tefilá, hizo tefilá, hizo tefilá, jajam, después de una semana fue con la persona y le dijo, ¿ya se curó tu familiar? No, jajam, no se curó, y dijo, no, 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 aquí hay algo raro, si yo hice tefilá, yo hablé con Dios y se tiene que curar, ve a checar el nombre de tu parienta, fue a checar, le dijo, no, jajam, perdón, me equivoqué, en vez de, su nombre original es Rivka Bat Sará, y yo me equivoqué, le dije, Sarabat Rivka, dijo, por eso no se curó, dame una semana, jajam hizo tefilá, Rivka Bat Sará, aquí lo trae escrito, en el libro Igrot Sofrimoja 74, dice, hizo tefilá por el nombre Rivka Bat Sará, dijo, ya se curó, ya se curó, estos jajam, diez segundos, estos jajam, me entendían, un segundo, estos jajam, me entendían y tenía la emuná, así hay que vivir, que así, como, el patrón del mundo no me está contestando, o sea, yo lo sirvo a él, el tzadik, grande, hay como decir una clave, el jajam, el tzadik, no, hay cosas que a lo mejor y bloquearían la tefilá, pero normalmente cada judí tiene el power de hacer tefilá, el jajam tenía la emuná, la fe al 100%, que yo no estoy escuchando, y cuando vio que no se curó, dijo, checa el nombre, estaba mal el nombre, pidió por el nombre bien y se curó a aquella persona, Rabí Akiva Iger, increíble, en el libro, Igrot Seofrim, hoja 74, ¿qué quiero preguntar? Dice el jazonish, a veces nosotros, síganme, síganme, porque está el reloj volando, y hay muchas cosas bonitas para decir, otro punto del punto 4 de la clase, este es un inciso en el 4, inciso B, dice así, el jazonish, jazonish en el kobet segrot, la letra B dice así, ve al kulama kinyanin, shimloasa kinyan lo kaná, dice una persona, cuando va a adquirir algo, él tiene que hacer el kinyan, él tiene que, antes en el lenguaje de Gemara, tú vas a comprar una vaca, la jalas tú la vaca, y ya la adquiriste, tienes que hacer un hecho, un mase para adquirirla, oye, pero yo tengo que hacer el hecho para adquirirla, dice acá, cada judío tiene el poder, leitraguel, dice el jazonish, a ikar litraguel, acostúmbrate, shen tzarik shaliyah, tú no necesitas ningún enviado, para que haga tefilá por ti, jajá, puedo hacerte filá por mí, con todo gusto, si quieres hago, pero no me necesitas a mí, tú tienes toda la fuerza, igual que cualquier persona, igual que el jajá más grande del mundo, de hacerte filá por ti, tus cosas, con tu coaj, con toda tu fuerza, y puedes romper cualquier decreto malo, y convertirlo en bueno, ¿por qué? porque tú eres grande, eres hijo de Dios, solamente hay una cosa que nos bloquea, secreto, si no piensas, que te conectas, y si no piensas como Rabí Akiva Iger, Rabí Akiva Iger, con la anécdota de la señora, que quería refuerzo el lema, aprendemos de lo increíble, él creía al 10 mil por ciento, que está hablando con Dios, y se va a curar la señora, hoy en día, cuando nosotros estamos haciendo tefilá, tú por adentro dices, ya bájale, tienes duda, por muy adentro, tienes duda, si a alguien te escucha o no, cuando tienes duda, tu tefilá no se escucha, necesitas tener la seguridad, y la emuna, y la fe, que Diosito te está escuchando, y vamos a ver milagros en la tefilá, acuérdense lo que estoy diciendo hoy, cuando tú crees, ese es uno de los bloqueos principales, cuando una persona, sabe, entiende, que Hashem, lo está, escuchando, se le va a escuchar su tefilá, yo lo que estoy diciendo, la Gemara trae que gente, que no es meritoria, hasta un ratero, si él de todo corazón, va a hacer una pechoría, y le reza a Dios, con todas sus fuerzas, con todas sus fuerzas, le va a salir lo que él quiere hacer, hay que rezar para cosas buenas, hay que aprovechar la fuerza, para cosas buenas, no para malas, pero así funciona, dice Rabenu Baje, o Bejaye, como quieran pronunciarlo, increíble, en la pera shea dice así, no harás dioses de plata, y dioses de oro, ídolos, no hagas dioses de oro, y de plata, no hagan para ustedes, dice Rabenu Baje, increíble este pirús, segunda cosa, que bloquea la tefilá, escucha, tú que me preguntaste, si no sientes que te conectas, puede bloquear la tefilá, si no sientes que te están escuchando, al 10 mil por ciento, no se escucha, otra más, concentración, dice Rabenu Baje, que se atemon, dimba tefilá, cuando ustedes están parados, haciendo tefilá, de pie en la mirada, y ti con Dios, no piensen en el oro, y la plata, el dinero, el business, los dólares, las transacciones, el negocio, porque si ustedes están pensando, en el negocio, a la hora que le están rezando a Dios, malean y alejen, yo les considero, que iluos y temen, como quisieron, el oe, que ese, lo es a dioses de oro, y dioses de plata, hiciste al oro, y a la plata a Dios, oí, que impresionante, si no te concentras, que estás hablando con Dios, y te vas a la mitad de la tefilá, te fuiste, entonces, ahí está el bloqueador principal, no crees que Dios te está escuchando, al cien mil por ciento, no te conectaste, y cuál es la demostración, que cuando ya estás en la mitad, a shem se fatay tiftah, hufi ye iti la teja, a ver, déjame resumir, híjole, se me olvidó pedir el mercado, ahorita que llegue a mi casa, dos kilos de aguacate, un kilo de limón, uno de zanahoria, las berenjenas, pasabat, el jine, tengo que ir a comprar la carne, para las puntas de res, el no sé qué, ya tronó, ya tronó el asunto, ya tronó el asunto, estás haciendo dioses de oro y de plata, estás hablando con Dios, y estás pensando en otras cosas, los hayas, que los hayas, por eso lo que tú le pides a Dios, no te lo concede, porque estás en otro canal, no estás hablando con Dios, estás volando, volando tu mente, pero les estoy diciendo, porque miren, el reloj está volando, y la cámara me está tomando, aquí estamos, y no, sí les doy una clase de los tips, pero les estoy dando los grandes tips, los grandes tips, qué es lo que hay que hacer, para que te escuchen, lo estoy diciendo ahorita, y esto está basado en el segundo manual, mandamiento, y en el primer mandamiento, de Ashgajah para ti, no tendrás otros dioses, no idolatres, concéntrate, hazte fila, todo lo que estamos hablando, ¿me siguen? Acuérdense, Rabiak iba a Iger, para cerrar esto, los grandes hachamim pensaban, al 100%, que Hashem les va a contestar, no hay distractores, hay Ashgajah para ti, etcétera. último punto, el punto 4 de la clase, todos los lugares que tú vayas, yo soy Dios, tu Dios, yo estoy contigo, me puedes pedir lo que tú quieras, cuando tú quieras, a la hora que tú quieras, nada más concentrado, de corazón, que creas que te escucho, no pienses en otras cosas, etcétera, yo estoy contigo, y dice el Hazomish, Dios, a cualquier persona, cualquier Yehuí, le contesta, cuando es de corazón, estos son los grandes secretos, de este punto. Punto número 5, tomé 3 mandamientos, así rápido, al azar, ¿no? Terminan, vamos, me voy a brincar, de los 2 primeros mandamientos, ya porque ahorita, analizar Shabbat, de analizar, no asesinarás, y eso, y está duro ahorita, no hay tiempo, vamos al último mandamiento, y con esto vamos a resumir, toda la clase, y dan que, no bonito, re bonito, está esto. Bejol, Asher, de Reheja, nos dice el Zajamim, en los 10 mandamientos, no codiciarás, no envidiarás, no la casa de tu prójimo, no la mujer de tu prójimo, no el dinero de tu prójimo, o no el negocio de tu prójimo, y termina diciendo, Bejol, hacerle reja, y todas las pertenencias, de tu compañero, este es el último mandamiento, ¿tienen alguna pregunta? si la Torá nos dice, no envidiarás, la mujer, la casa, el negocio, ya, ya especificó, termina, rematando el pasú, Bejol, hacerle reja, todo lo que es de tu compañero, ¿para qué pone Dios esto? Ya me lo dijiste, ¿me entendieron? Primero me especificó, una por una, y luego me dice, y todo lo que es de tu compañero, nos dice Dios, en el punto número 5, ¿cuál es la raíz de la envidia? No codiciarás, no envidiarás, ¿cuál es la raíz? Escuchen que bonito, una persona dice, mira el negocio de esta persona, o mira, qué guapa mujer tiene aquella persona, o mira, qué bonita casa tiene aquel fulano, mira qué casa que construyó, y empiezas a envidiar y a codiciar, ¿cuál es el motor de esto? ¿qué es lo que te mueve a codiciarlo al otro? Que él lo tiene y tú no, viene la torreta y dice en específico, no envidies y codiciar la casa de tu compañero, no la mujer de tu compañero, no el dinero de tu compañero, ¡vejó la ser la reja y todo lo que tiene tu compañero! Dicen los hajamín, tienes que entender Yehudí, hay algo más profundo acá, cada cosa que Dios le dio a cada uno es de él, es propicio para él, y si tú quieres escoger o cambiar, y lo pides, a lo mejor y te lo dan con tú y sus broncas, y con tú y todo, ¿qué es dejó la ser la reja? Ah, no, es que mira qué negocio tiene, oye, tú te vas a llevar, dejó la ser la reja, con todo el paquete, no es nada más, tiene un millón de dólares en el banco, no, el estrés, que le duelen los músculos, el cuello, que no sé qué, que tiene problemas, que lo demandaron en el negocio, que a Barmina le cayó el escume, que no sé qué, todas esas cosas, ¿estás tú dispuesto a llevártelas, junto con ese negocio? ¿estás dispuesto? Ah, no, a ver qué bonita casa tiene él, ¿ah, sí? ¿Tú estás dispuesto a qué? A llevarte todos los sufrimientos, no es que siempre se sufre para llegar a eso, pero tiene un paquete atrás, el logro de aquellas cosas materiales, Dios te dice, dejó la ser la reja, todas las cosas tienen su paquete atrás, tú ves esa pareja, jiji, ju, jiji, jiji, muy felices, pero eso es por afuera, pero en su casa Barminan, a veces me toca atender gente de Shalom Baiti, parejas, y destapan la coladera de la casa, y ves que está el infierno abierto adentro de su casa, los ves en una boda, y la gente y sus cuates dicen, la pareja perfecta, y adentro de la casa, Barminan, Gogu Magog, guerra mundial, el infierno prendido, dice la Torah, dejó la ser la reja, tú envidias a la mujer, a la mujer, te la quieres, pero con todo el paquete, con el infierno caminando, atrás de ti, Barminan, y cuando una persona entiende eso, ya no vas a codiciar ni envidiar, porque vas a entender que cada persona, tiene su paquete, y cada persona, a él, le mandaron eso, porque él, tiene la capacidad de trabajar con esta prueba, y él tiene que tratar de vencer esta prueba en su vida, y salir adelante, una vez conté aquí hace años, lo repito, una vez estoy en una boda religiosa, puros hombres estamos hablando, y de repente se sentaron, personas de todos los estilos, colores y sabores, y nivel religioso, y uno se queja, no, está dura la cosa, no sé qué, la chamba, y el otro, no, jaján, la educación de los hijos, está del coco, el ayer se agarró este señor con su hijo, que llegó a las 5, pero de la tarde, no de la mañana, el sábado de la noche, llegó el domingo a las 5 de la tarde, y se agarró con su hijo, y cada uno pensando ahí sus cosas, quejándose todo el mundo, en eso, entra un amigo mío, conocido por mucha gente, y Bar Minan entra con su hija, la boda en silla de ruedas, Bar Minan, y les dije, miren, en la vida hay una esfera, con papelitos, y cada uno puede agarrar, qué vida quiere escoger, volteen a ver a este amigo, y nos vino a saludar a la mesa, y cuando se fue les dije, a ver, tú te estás quejando de esto, tú te estás quejando de esto, tú te estás quejando de esto, ¿quieres cambiar tu papelito, con el papelito del otro? ¿o tú quieres cambiar el papelito tuyo, con el del otro? cambiamos de vidas, ¿saben qué contestaron todos? no, jajá, cada uno se queda con su papelito, este es el, el punto número 5, el final, bueno, no el final del 5, pero, una de las claves, la primera cosa, para no envidiar, es entender que eso le pertenece a él, ya expliqué, segunda cosa es, cuando entiendes tú, que este es tu papelito, tú vas a ver, que lo puedes pasar, lo puedes controlar, y puedes tener Shalom Bait, puedes tener Parnazá, puedes tener casa bien, puedes tener todo bien, pero este es tu papel, cuando miras tú lo tuyo, y trabajas para tener éxito, en lo que Dios te mandó, a ti, no viendo, las cosas de los demás, ¿te ha entendido esto, qué bonito? otro punto, dice los Zajamim, el último mandamiento, termina diciendo, ¿qué habla? Benadam le javeró, recta al final de la clase, vean qué bonito, bonito, bonito esto, los primeros 5 mandamientos, son mandamientos, entre nosotros y Dios, los otros 5 mandamientos, son mandamientos, entre nosotros, y las personas, no, no matarás, no robás, etcétera, no envidiarás, no codiciarás, pregunto yo, si ustedes se dan cuenta, pregunto yo a ustedes, ¿el tamaño de las tablas de la ley, era igual o era disparejo? Era igual, ¿no? Eran dos tablas de la ley, vean qué bonito, dice los Zajamim, quería decir, es que lo di, pero ya no me da tiempo, eran iguales, si se dan cuenta, en los mandamientos, entre nosotros y Dios, como dice, yo soy Dios, tú Dios, que te saquen de la tierra de Egipto, no, son mandamientos largos, y los mandamientos interpersonales, son de dos, dos palabras, lo tirzaj, lo tinaz, ¿entiendes? No matarás, no, chiquititos, pregúntanos a Jajamim, oye, debería de haber sido dispareja la tabla, la de entre nosotros y Dios, más grande, y la de nosotros, y las personas más chicas, dice, no, las dos tablas eran iguales, pero, ¿qué crees? La letra de las cosas entre nosotros y Dios, son más chiquitas, porque Dios dice, si a mí me fallas, me pides perdón a mí, ya nos arreglamos, pero las cosas más importantes, donde el ser humano, tiene que poner, todo, todo su, su fuerza, y su atención es, en las cosas interpersonales, ¿y qué creen? La letra de las cosas interpersonales, era más grande, era enorme, era para que, no matarás en grande, para que lo veas bien, no codiciarás en grande, cubría toda la tabla de la ley, ¿vieron qué bonito? Y por eso, termina diciendo, bajó la serle reja, aquí, todo, todo, todo se envuelve, toda la finalidad, de las cosas, entre nosotros y Dios, entre nosotros y las personas, es llegar a tener, esa convivencia, esa convivencia, entre nosotros, de llevarnos bien, de, de estar bien con las personas, etcétera, y el que está bien con las personas, Benadam Lejavero, también está bien con Dios, también vas a estar bien con Hashem, porque no le vas a faltar a Hashem, tú quieres ser las personas a Hashem, súper lo quieres, entonces no le vas a fallar a Boreolam, qué bonito esto de las tablas, ¿no? Nos dice Nosaik Hamim así, que dentro de las, de las, de las cosas, interpersonales, por ejemplo, tocamos un, una ramita de las cosas interpersonales, por ejemplo, vamos a hablar de, hay muchísimas listas aquí, que tengo de cosas, pero una, por ejemplo, sería Bikur Jolim, Bikur Jolim, una gran misba, una persona cree que no es tanta, Mitzvah, y saca el Gesser, que una persona hace en Bikur Jolim, ir a un hospital, Bar Minan, que nadie necesite esto, a visitar a los enfermos, y alentarlos, para que se curen, cuando una persona habla con el enfermo, dicen los Sajamim, esa persona se empieza a curar, le quitas una parte de su enfermedad, vean lo que dicen los Sajamim, un Mitzvah Gedolah, es una Mitzvah muy grande, ir a visitar enfermos al hospital, o a la casa, donde estén, porque al llegar a Bikur, cuando tú lo visitas, Mekel Mijoliab, le aligera su enfermedad a aquella persona, de Gormin Shijie, vas a provocar que viva aquella persona, y si no lo van a visitar a esa persona, a veces, Mishchomem, se empieza a aburrir la persona, Bar Minan, y empieza a querer morir Bar Minan, esa persona, porque se empieza a aburrir, con su enfermedad, y quiere irse más rápido, entonces una persona puede provocar, que viva una persona, o Bar Minan al revés, dice el Rambam, algo que hoy en día apenas descubrieron, Maimonides, gran Jajami, gran doctor, Maimonides, dice así, cuando uno va con un enfermo, ya va uno a visitar, ¿qué tiene que hacer? Lezaper lejoleab sipurab, que hable con el enfermo, historias, mesamehim, que lo arreglen, perdón, que lo alegren, que lo arreglen, y lo alegren, las dos, lezaper lejole sipurim, mesamehim, que lo alegren, eso va a hacer que se sienta bien, oigan esto, que se distraiga de su enfermedad, beitzhak, estas palabras del Maimonides, del Rambam, se ría, provoca, tú con cuentos y chistes, que el enfermo se ría, y dice acá, y trata de escoger gente chistosa, que se para enfrente de él, y lo haga reírse, ¿cuánto tiene esto? 900 años para atrás, y esto es, Jobá lekol joli, Jobá, obligación de cada persona, que va a visitar a un enfermo, de ponerlo de buenas, un chiste, y que se alegre, y dice acá, porque eso es de las cosas, que ayudan a curarse a la persona, ¿cómo le llaman a esto hoy en día? Risoterapia, hoy en día risoterapia, el Rambam hace cientos de años, ya lo dijo, esto es una misma muy grande, esto es Bikur Jolim, dicen los hajamim, otra cosa más de, ¿cómo termina hablando? Gesed, ¿no? Gesed, cosas interpersonales, ayudar a los demás, esa es la finalidad, los diez mandamientos, vivir bien, entre nosotros, Hashem quiere que sus hijos, vivan bien, dice así, ¿cuántas veces una persona, va a visitar enfermos, y lo hace reírse y todo, y le dice el enfermo, exarta nishmatim, hiciste vivir de nuevo otra vez, es verdad, el enfermo se empieza a curar muchas veces, cuando lo ponen de buenas, le aligera la enfermedad, dicen los hajamim, en el libro, Segulat Mitzvot, en el tema de Bikur Jolim, dice así, a Nebaquer, y le conviene a la persona hacer esto, al sano, el que visita, a los enfermos, dice él, lo yelo y surim, umajalá zo, dice hajam, esa enfermedad que tiene aquella persona, Bar Minam, no le llega a la persona, que lo visite y lo alegra, es mida, que nega es mida, ¿vieron? cualidad contra cualidad, Bimbiker Masejaro, y si lo, dice la Gemara, en Adarim, Lame Teta, Muzbet, si es que una persona, hizo Bikur Jolim, visitó a los enfermos, Nitzol, Midinash, Algeiná, se salva del infierno, cosas duras, y Hashem, lo va a cuidar, y lo va a cuidar, del Yetzarara, o sea, trae muchas verajot, cuando una persona está bien, con las personas, ayuda a las personas, vean las verajot, que una persona se lleva, dos minutitos, más de robo ya, el varón Rochil, una vez estaba con el Tab Sofer, un gran Jajam, varón Rochil, le voy a hablar de él, varón Rochil, una vez estaba en el hospital, y se iba a atender junto con un Jajam, se encontraban en el hospital, y siempre le decía al Jajam, el varón Rochil, a ver Jajam, Tab Sofer, dígame algo de Torah, de Perashah, o Gemara, y le decía algo de Torah, un día el varón Rochil, lo vio al Jajam, lo saludó, y le empezó a decir Torah al Jajam, y se fue rápido, ya jamás que me toca ir, y se fue, lo alcanzó al Jajam, y le dijo, ¿por qué te fuiste? Si siempre tú te esperas, a que te diga Torah, le contestó el varón Rochil, es que yo vi, yo vi a usted, que se sentía mal, y por eso me fui mal, dice la Gemara, en Babacamao Hacien, dice, Yelju, Ze Bikur Jolim, de la palabra Yelju, se aprende Bikur Jolim, visitar a los enfermos, dice acá, muchas veces, la Mitzvah de visitar al Jolé, de visitar al enfermo, es Ir, Yelju, cuando ves que está mal, o él no quiere que lo veas, en esa situación, como se ve, o se está avergonzando, o ya le estás estorbando, a Drava, al Yedé Yelju, me caí en Mitzvah Bikur Jolim, cuando viene lo saludado, ve rápido, y te va rápido, cuando él tiene necesidad, de que ya te vayas, ese es más Mitzvah, que quedarte más tiempo, y le hagas más pesada, la enfermedad a la persona, ¿y ves que impresionante esto? Impresionante, ¿no? dice el Rav Mitzvih, cuando una persona está, y se cuida de Benadam, de todos los problemas, que le digan a la persona, en su vida, va a mirar, es por faltar, entre los compañeros, falta entre los seres humanos, cuando una persona, se cuida de esto, vive mejor, vive mejor, caberetavija, betimeja, ¿no? de mangarijuñameja, te trae ahí el alargar la vida, cosas interpersonales, igual con los compañeros, etcétera, y una persona, con esto termino yo, dice los hajamim, hay que amar a una persona, a sus compañeros, dice Mifle y Rey Salomón, la persona es un espejo, con sus compañeros, si tú amas al otro, el otro siente que lo amas, si lo odias, siente que lo odias, dice, ¿por qué el ejemplo del agua? oigan que bonito está esto, porque una persona, para tomar agua, en un lago, en un río, antiguamente, se tenía que agachar, siempre al ejemplo dicen, que se ve su reflejo, ¿no? se tenía que agachar, cuando se agacha y toma agua, se agacha para tomar agua, ese es el mensaje del Rey Salomón, cuando estás con otra persona, tienes un problema, una riña, cálmate, hay que hacerme bater, dejar pasar, estás contento con esto, no pasa nada, me costó 100 pesos este asunto, no importa, ahora, soy me bater, déjala pasar, doblega, agáchate, y dice aquí, dice los hajamín, ¿tú piensas que cuando eres nebater, pierdes? ¿tú piensas que cuando tú dejas pasar las cosas, y te quedas callado, de una agresión que te hizo algo, o alguien, tú pierdes? no es cierto, no es cierto, siempre el nebater es ganar, 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 esto lo trae el Ora Haim, el Tobat Zafun, el Zohar HaKadosh, dicen que Dios cuando iba a crear el mundo, vinieron las letras, y empezaron a entrar con Dios, la letra Tab, oye, Dios crea el mundo de mi letra, tú no, tú no, tú no, tú no, tú no, hasta que Hashem escogió la letra Bet, y en la Torah empieza con la letra Bet, Bereshit Barah Eloquim, todas las letras, que brincaron, esta no, esta no, esta no, esta no, y bueno Dios, ¿por qué esta? ¿por qué a mí, por qué a mí, conmigo no, y con el otro sí? La que reclamaba, no, 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 entonces Dios llegó a la Bet, con la Bet hizo el mundo, Bereshit Barah Eloquim, pero hay una letra, antes de la Bet, ¿cuál es? La Alef, dice a los Jajamim, que la Alef se quedó callada, y no dijo, oye Dios, yo iba antes que la Bet, Alef es uno, Bet es dos, ¿por qué empiezas con la Bet? No dijo la Alef nada, le llamó Dios, y le dijo, como te quedaste tú, Alef callada, y no dijiste, si no brincaste, ¿por qué la Bet primero, y con ella empezaron la Torah? A ti no te voy a quitar, como las demás letras, sino de ti van a empezar, los diez mandamientos, Anojía, Hashem lo queja, ese es tu pago, te lo guardé para ti, la persona a veces dice, oye, discute, esto, el otro, pelea, yo merezco, a veces te quedas callado, y dices, híjole, por menso me quedé callado, no, por tonta te quedaste callado, le hubieras dicho a tu amiga, ta, 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 o a tus noces, ta, 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 no es cierto, cuando tú eres nebater, la mayoría de las veces trae acá, Dios le da la vuelta al mundo, y al final de cuentas, si tú no le quisiste faltar a tu compañero, y para hacer Shalom, te quedaste callado, vas a ver que vas a ganar, al final de la historia, como la Alef, Anojía, este es el mensaje, y por eso termina la Torah, con Benadam Lejadero, y esto es, toda la Torah Kulay, estos son todos los 10 mandamientos, y por eso Hashem nos puso, en la segunda tabla, los 10 mandamientos, con letras grandes, que tengamos todas estas segulot, que aprendamos estos 5 o 6 puntos de la clase, Anojía, Hashem Loqueja, yo soy Dios tu Dios, Shobabim, no tendrás otros dioses, y no desearás lo de los demás, todo lo bueno. Gracias. Gracias.